¡Cena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón azul con flecos blancos para Santos Díaz. Azul y negro para Jonathan Juárez. Selea pactada a cuatro. Y veremos qué trae el chaqueño de hermoso campo. Va con la derecha. Tirando a fondo Díaz. Veremos cómo transita estos primeros segundos como profesional. Ante un rival que peleó solo una y la perdió. Quiere cruzar a la derecha. No llega Juárez. El recinto quema el cuerpo. Cruza a la izquierda. Díaz. Que no tira para tantear. Quiere directamente romper. Pasando de cero a cien. Sale con la derecha larga Juárez. Tiene muchos recursos Díaz. Los está empleando. De momento en este primer salto. Atención que respondió bien. Rápidamente Juárez. Sueltos. Sueltos. Sin mirar. Sin mirar. Sueltos. O sin. Metiendo el gancho. Sotando con el cross. Díaz. Va con la derecha. Recibiendo a Juárez. Atención con misión. Buena mano. Un debutante que lo quiere acomodar con el antebrazo. No vale eso, Franco. Se nota un muy buen trabajo en el gimnasio por parte de Santos. Cuidado que está de vuelta. Soltando esa derecha a fondo. Díaz. Que mete a la izquierda. Que tira el cuerpo. Que quiere cerrar. Arriba. Aguantando como puede Juárez. Alto. Alto. Sotos. Proponiendo el clinch. Ahora a ver si pasa esta primera tormenta. El de Florencio Varela. Porque Díaz no parece estar administrando la energía. Y eso puede volverse en su contra en los últimos rounds. Tantea con la izquierda. Quiere cerrar con derecha Díaz. Haciendo lo que puede allí Juárez. Atención que filtró bien. La derecha. El visitante. Sueldos. Sueldos. Sin pegar. Sin pegar. Para cuanto menos meter una foto en el round. Buena perda de Juárez. Responde con la derecha volvada Díaz. Y cuando conecta lo hace flamear. Muy caro ese uppercut. Iniciando las acciones de esa forma. Aunque haya llegado a destino. La respuesta de Santos Díaz es superlativa. Lo lleva de acá para allá. De acá para allá. Se pelea donde quiere Díaz. Hace lo que puede Juárez. No puede imponer el jab largo. Porque siempre está cortando el ring. Díaz. Quiere con la izquierda. Allí lo acomoda. Cruza la derecha. Es todo de Díaz. Y otra vez está amenazante. Enfrente a Juárez. Soltando la derecha a fondo. Cruzando la izquierda. Cuando suena la campana. De la calidad. Los conceptos. Pero además hay que destacar el trabajo. El compromiso en el gimnasio. Porque uno puede ser muy virtuoso. Pero si el motor no responde. En fin. 10-9 para Díaz. Segunda vuelta a Luciano. Dígamelo a mí eso. Mi talento ha sido resaltado. Pero no así respaldo físico. No voy a emitir comentarios. Nunca lo he visto en acción. Segundo round. Y en él achique otra vez Díaz. Va con la derecha. Atención que expone demasiado la cara. Sin darse cuenta Juárez. Por eso llega. Con la derecha goleada Díaz. Díaz tiene un toque de elevar el rostro por encima de la línea de los guantes. Y ofrece un blanco bien clarito para el debutante de Hermoso Campo. Repiqueteando Juárez. Que atención ya está cortado. Fíjese sobre el arco supersiliar izquierdo. Producto de esa derecha bien picante. De Santos Díaz. ¡Alto! Cuidado los dos con la cabeza. ¿Estamos? Al medio. Foxilio. Retrocediendo Juárez. Tiene el hilo de sangre ahí bien molesto. Esa sangre que entra en el ojo y complica la visión. Es una herida que quizá no sea tan contundente. Pero sí fastidia. Va con la derecha Juárez. Cruza la izquierda a Díaz. Se la va a tener que comenzar a jugar el de Varela. Atención que otra vez metió la derecha. No fue plena pero conectó Díaz. Se quiere plantar Juárez. No demuestra en ningún momento que esta noche hace su debut. ¡Alto! Sin presiones. Mira buena cabeza, no lo agarrete. ¿Estamos? Sin dudas. Foxen. Y cuidado con el ojo, Silvana. Está peor que antes. Sueldo, sueldo. Sin presiones. No sé si Franco considerará pertinente llamar al médico. Sí, y se va a seguir castigando allí arriba como ahora. ¡Alto! ¡Alto! Sin luchar. Al medio. Vox. Pasa el ataque Díaz. Pellizca con la izquierda. Hay poca respuesta allí de Juárez. ¡Ven! ¡Ven! Suelto. Paso atrás. ¡Ven! 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 Otra vez lo tiene de donde quiere. Santos Díaz. Juárez apenas atina a salir. No hay mucha respuesta ofensiva. Quiere con la izquierda. Probando con el ascendente ahora Díaz. Se acerca demasiado Juárez. No logra extender al pleno el job. Intenta sobrevivir. Trabajando con los golpes cruzados ahora Díaz. Cuando suena la campana. Curar. Ese profundo corte en el ojo izquierdo de Juárez. Díaz se lleva también el segundo asalto con claridad, contundencia. Con carácter. 10-9. 20-18. Luciano. Tercer round. Hay un corte en el arco superciliar, pero también hay uno en la zona lateral de la nariz. Sí, vital. Usted lo va a saber apreciar en algún plano corto. Toma muy malas decisiones Jonathan Juárez cuando va hacia adelante. Alto. Break. Suelto. Primero avanza, después lanza los golpes. Y encima lanza la derecha. Prácticamente queda la distancia atinada para Díaz. Que sabe todo. Conceptualmente es muy fino. Queda la impresión de que Juárez avanza con el cuerpo antes de con la mano. Y siempre termina teniendo la distancia conveniente de Díaz. Otra vez amenazante allí. El chaqueño. Persiste por corazón, por valentía. Eso no lo entiendo. Cruzó buena izquierda Díaz. Y fíjese si la cámara lo capta. Alto. Como el corte que ahora ofrece sangre en el rostro de Juárez es el de la nariz. No así el del arco superciliar. Otro. Cruz de izquierda de Díaz. Tiene que empezar a analizar la pelea Franco. Hay respuesta de Juárez. Pero ¿hasta qué punto? Es su segunda presentación para Juárez. El boxeador de Florencio Varela que tiene 23. Y la primera la perdió por knockout en noviembre hace poco. Frente a Franco Gauto en San Francisco Solano. Técnico 3. Va Díaz. Mete derecha. Cruz izquierda. Otra derecha más. Otra izquierda. Tiene que estar atento Franco porque el castigo es sostenido. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Sí. Sigue. Vamos. Box. Dice que sí, Juárez. Otra derecha. Seguido de cruz de izquierda. De parte de Díaz. No tiene sentido la pelea. Tiene que estar atento Franco. No hay respuesta de Juárez. Juárez que meramente agarra. Este es el plan de sobrevivir. Y falta una vida en el combate. Va con la derecha Juárez. Se la quiere jugar pero no. No tiene claridad. Buen jab de Díaz. A la espera, Juárez. Otro cruzado de derecha. Por eso el árbitro entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en el tercer asalto para Santos. Daniel Díaz, el Papa lo logró. Ganador por knockout técnico en el tercer asalto. Oriundo de hermoso campo, provincia del Chaco. Santos Díaz. Humo blanco aquí en resistencia porque Santos, Daniel Díaz, el Papa, metió la primera victoria de su vida. Técnico 3. Interesante. Ojalá volvamos a verlo pronto.